Buenos días de la gestión electoral, esto hablaremos en República. La gestión electoral, esto hablaremos en República. Un agrado que esté conmigo por la mañana de este martes 30 de octubre del año 2018 para poner a su disposición temas de la realidad de nuestro país. En esta primera parte lo vamos a hacer sobre la gestión electoral y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Estamos sobre la marcha ya del proceso electoral en función de febrero del próximo año que se van a realizar las elecciones presidenciales. Y es un gusto para mí recibir a Guadalupe Medina, magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Y también está conmigo Miguel Ángel Cardoza, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, magistrada. Qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, amigos y amigas de Levidentes. Aquí estamos a la disposición. Gracias por tomar la invitación, magistrado Cardoza. Qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenos días. Gracias por estar conmigo por la mañana. Y bueno, vamos a hablar varios aspectos sobre la coyuntura electoral y otros asuntos que tienen ya de fondo del diseño del trabajo del Tribunal Supremo Electoral en la gestión electoral. Y me gustaría que iniciemos un poco con esto, magistrada Medina, respecto a la conformación de las juntas receptoras de votos, que es uno de los temas que en los últimos días se ha conocido. 9.568 mesas, se requieren 76.544 personas, pero los partidos políticos presentaron, entiendo usted nos confirmará si es así, el dato de 54.148 personas. ¿Cuáles fueron los partidos políticos que cumplieron su cuota y los que no lo hicieron? El FMLN sí presentó su totalidad a tantos propietarios y suplentes. Sí. La coalición ARENA presentó, solo le faltaron 20 para completar, pero estos 20 que le faltó para completar se refieren a los que van a estar en la Jeves, en el voto desde el exterior, en las juntas electorales de votos desde el exterior. Sí. De ahí el partido Gana le faltó y al que sí le faltó bastante fue al partido Vamos. A ellos sí les faltó. Entonces, como la ley nos mandata, vamos a tener que hacer un sorteo para terminar de conformar las juntas receptoras de votos. Se tenía la expectativa, magistrada, de que los partidos políticos pudieran suplir esto, digamos un poco por la convocatoria, por el tipo de elección, pero en algunos casos, como usted menciona, solo el FMLN la cumplió en su totalidad. ARENA le faltaron 20, pero digamos de la totalidad es, en cambio Gana y Vamos, sí todavía necesitaron un número significativo. Sí, pero precisamente por eso es que la ley nos permite hacer el sorteo y entonces lo vamos a realizar para terminar de conformar. Recuerde de que ahora va a ser el menor número de integrantes de JRB, van a ser cuatro, ya no van a ser como en la elección pasada, que eran cinco. Aparte de eso, también ellos conformaron propietarios y suplentes, o sea, de que también tenemos un banco de suplentes que ellos podrían, tal vez, llegar en un momento determinado a ser propietarios. O sea, no estamos, como decir, así que estuviéramos en crisis, tampoco no lo estamos. Digamos que básicamente el número se cumple, solo ahora hay que buscar este complemento de las 22 mil personas, pero los partidos, digamos, que dieron un número satisfactorio. Sí, porque van propietarios y suplentes, entonces, quiera ser o no, ahí se puede suplir. Ok, ahora hay un asunto, magistrado Cardoso, en función de lo que nos dice la magistrada Medina, es, hay una distribución o esta lectura de estos datos que ofrecen los partidos políticos para miembros de la JRB, por zonas, o se puede leer así, por departamentos, por territorios donde hay más déficit o en aquellas zonas donde ustedes han mencionado, en estos departamentos faltan más personas, aquí hay que suplirlo, aquí hay que buscar prioridades, se puede hacer una lectura desde esa perspectiva. Bueno, así debe de ser, incluso el sorteo va en esa misma línea, en la línea de llenar los espacios que es por los departamentos, los tenemos distribuidos por centro de votación, así fue como lo hicimos el año pasado, que el sorteo lo hicimos por centro de votación, ahí es donde hemos detectado a dónde está la falta de propuestas de los partidos. En todo caso, hay que recordar que la propuesta uno siempre es la de los partidos políticos, así lo establece la ley. En ese sentido, llenar los espacios con el sorteo también lleva el componente adicional que cuando hagamos la verificación de quiénes de estas propuestas de los partidos están afiliados, los partidos van a tener una segunda oportunidad para suplir estos espacios, incluso hasta rellenar algunos espacios que no están completos, como nos ocurrió en la elección de marzo, que los partidos políticos al final terminaron supliendo los espacios en buena medida, y por esa razón es que, a pesar de que ahí teníamos un buen grupo de ciudadanos, al final fueron dejando los espacios para que completaran los partidos políticos. Ese es un diseño que tiene la ley y que nosotros tenemos que cumplir, pero sí lo verificamos por centro de votación, eso quiere decir que tenemos controlado el mapa de cómo en el territorio están haciendo falta las propuestas. Hay un asunto, y lo planteaba un poco esta pregunta inicial a la magistrada Medina, también usted, magistrado Cardoso, se podía haber esperado por el tipo de elección, por la convocatoria que esto tiene, y mencionaba la magistrada, van a ser cuatro en JRB, que los partidos pudieran haber llegado por lo menos a la totalidad del número, pero no lo hicieron, específicamente es el partido Vamos, va recién iniciando un partido político, se puede entender en este caso, y está el caso del partido Gana, que entiendo le faltó también un poco más del 50% para suplir el monto tanto de titulares como de suplentes, aunque creo que es más en suplentes el asunto. Sí, generalmente es así, sin embargo hay que reconocer que el sistema electoral salvadoreño montado con los partidos políticos requiere de un esfuerzo adicional de maquinarias electorales que normalmente los partidos grandes, FMLN y ARENA, siempre demuestran esa capacidad, que tienen presencia en el territorio y por lo tanto pueden tener la posibilidad de conseguir a través de sus líderes locales colaboración de parte de ciudadanos que no estén directamente afiliados para ser miembros de mesa. Entonces ahí parte, en principio, pues uno puede ver la posibilidad de la estructura territorial que tienen los partidos para poder complementar estas propuestas. Y ha quedado la posibilidad que a falta de eso, pues el tribunal lo supla con ciudadanos y que poco a poco vayamos como creando una cultura de participación ciudadana en la vigilancia de las mesas electorales. ¿Cuándo se estima, magistrado Cardoza, el filtro para las personas propuestas por los partidos políticos y que ya se tenga el dato final y los que ya se requieran de las personas que vienen de un sorteo de los ciudadanos? Hay dos fechas para nosotros. Una de ellas es que en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, está planificado ya comenzar la preparación, la capacitación de JRB anticipada. Ahora, lo que por ley y por presupuesto tenemos es que en enero son las capacitaciones oficiales, las nuestras, pero por el financiamiento que tenemos con fondo del PNUD, que ha seguido colaborando el proceso electoral, tenemos la posibilidad de hacer unas capacitaciones anticipadas. Entonces, queremos ir conformando las mesas hoy, el mes de noviembre, y por lo tanto, en los próximos 15 días, hacer el sorteo de verificación, darle ese espacio a los partidos para que complementen y empezar a integrar la Junta Receptora de Votos a través de las capacitaciones, porque ya en diciembre hay que nombrarlos oficialmente. Es decir, básicamente en noviembre va a ser el periodo para tener ya el número total y a todas las personas, aquellas que vienen por el sorteo de ciudadanos, para conformar la Junta Receptora de Votos, y como menciona el magistrado Cardoza, magistrada Medina, viene el proceso de capacitación y formación para el llenado de las actas y todo lo que significa el trabajo en función de la elección. Así es, precisamente la próxima semana comienza ya la capacitación para los que van a ser los facilitadores. Entonces, van a estar dando la capacitación, nuestra unidad de capacitación a estos facilitadores y luego estos facilitadores van a replicarles y les van a enseñar a las JRB. Todo esto se va a hacer ya en noviembre para que en diciembre ya comiencen ya las capacitaciones ya para JRB y la capacitación anticipada, como lo dice el magistrado Cardoza, que va a haber una antes que va a ser a finales de noviembre. Y el sorteo que también lo tenemos que realizar a mediados de este mes y ver también pasarles el filtro, a ver si las propuestas de partidos políticos hay afiliados o no afiliados, eso también nos falta. Pero sí, en este mes tenemos que conformar ya todo ese banco ya de quiénes van a estar en JRB. Ok, perfecto. Ahora me gustaría hacer la transición a otro tema y escuchar su apreciación sobre esto, su postura, magistrada Medina. Uno de los asuntos que ha estado en debate en los últimos días son el acta de cierre y de escrutinio preliminar para las elecciones presidenciales. Tiendo por el formato que está, tiene ocho filas para registrar los votos válidos, siete para cada partido político y una fila para la coalición, en el caso de ARENA, PCN, PDC, Democracia Salvadoreña. La pregunta es aquí, ¿por qué, por la información que se ha conocido en medios de comunicación, ¿por qué cuatro magistrados consideraron incluir una fila para la coalición en el acta y no registrarlo en una hoja adicional como lo propuso el magistrado presidente Julio Olivo? Es que es más práctico, o sea, tener solamente el acta. ¿Por qué? Porque la ley dice que si hay una coalición y marcan dos, tres, o en este caso las cuatro banderas por las cuales está conformada la coalición, entonces esa es una papeleta, un voto. Entonces, para que no se vayan a confundir la JRB y que si ven las cuatro marcas le vaya a poner a cada partido político una, una, una. Tiene una marca, un voto, pueden contarlo y utilizarlo así, entonces no. Si tiene dos marcas, tres o cuatro, se va esas marcas a esa casilla, a donde dice coalición, exactamente. ¿Por qué? Entonces ya se va a entender que va a ser un voto prácticamente. Entonces, para que no haya lugar a dudas de que todas las marcas que tenga esa papeleta de votación van a ser cuatro votos, tres votos, no, para nada, o sea, para no confundir al elector. El representante de Nuevas Ideas, el secretario general de Nuevas Ideas, mencionó que ese diseño de acta podría favorecer a la coalición y generar confusiones. Uno de los argumentos que mencionaba antes de irme a la pausa y tener su reacción, luego regreso con el magistrado Cardoza, es porque se podía hacer un conteo doble de votos. No, para nada. ¿Por qué? Porque precisamente todo el mundo sabe y las JRB saben, los partidos políticos también lo saben, los vigilantes también lo saben y toda la población lo sabe, que una papeleta es un voto. Así de sencillo. Así como dos más dos son cuatro, o sea, definitivamente cuando ya vengan a contar ya todos los votos que tengan, cada partido político tiene que cuadrar. O sea, cada JRB está integrada por 600 ciudadanos, 600 papeletas y de ahí hacen el conteo ellos de los sobrantes inutilizados, los votos válidos y tiene que cuadrar. O sea, no creo yo que haya ningún problema ni confusión al respecto. Ok, perfecto. Y déjeme decirle que, quiera ser o no, si llevaba otra, ¿cómo se llama?, otro folio, que no está aprobado por la ley, se tiende a poder confundir. Ok. ¿Por qué? Porque tendría que decir hoja de control de votos de partidos políticos en coalición, elección presidencial 2019, votos válidos por partido político 1, y así va la numeración, partido de la coalición con menor cantidad de votos válidos, votos marcados en cada una de las banderas, o sea, demasiado confuso para una JRB, como puede ver. Este era el formulario que se quería aprobar, o sea, causa demasiada confusión. O sea, por eso lo digo, cuentan dos más dos son cuatro y no hay ningún problema en estar llenando este tipo de folio, o sea, o formulario. Ok, perfecto. Voy a hacer la pausa, me gustaría que empleemos un poco más. Veo que también ahí está el modelo también del acta para que nos la pueda mostrar a la audiencia y un poco platicar también la reacción que ha generado ante el posicionamiento de los representantes de nuevas ideas. Una pausa. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con la magistrada Guadalupe Medina del Tribunal Supremo Electoral y también Miguel Ángel Cardoza, también magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando sobre la configuración del acta de cierre y de escrutinio. Entiendo que esta acta, como ya se ha mostrado en medios de comunicación, ya fue aprobada por el organismo colegiado, cuatro votos a favor y una abstención. Entiendo que fue la del magistrado Olivo. Sujeto a observación de la Junta de Vigilancia, como establece la ley. Ok. Porque todos los formularios que apruebe el tribunal, formularios instructivos, pasan a vigilancia, para que ejerza su derecho de vigilancia, los partidos políticos. Entonces, después, Junta de Vigilancia nos regresa a nosotros con sus observaciones y ahí el tribunal tiene que volver a debatir el tema del acta. Y tomar una decisión. Y tomar una decisión final. Ok. Ahora hay un asunto de lo que le consultaba a la magistrada Medina en el bloque anterior, magistrado Cardoza. Según los representantes de Nuevas Ideas, ellos mencionan que, así como está configurada el acta de cierre y de escrutinio preliminar, según ellos, se violenta el artículo 200 y 202 del Código Electoral. Según el Código Electoral, estas son frases textuales de Federico Anlicker, según el Código Electoral, dice que no puede haber partidos y coaliciones en la misma acta final. ¿Es eso cierto? ¿Es eso válido o no lo es? No, eso no lo dice la ley. Lo que dice la ley en el 202 es que hay que consignar los votos de las coaliciones. Eso se entiende, el total de votos de la coalición. Lo que pasa es que la legislación salvadoreña, que necesita una revisión para adecuación, porque hemos tenido reformas, no solo por las sentencias de sala, sino que porque la ley de partidos políticos introduce nuevos componentes. Si usted lee el inciso final del artículo 207, se dará cuenta que ahí hay una regulación específica en relación a los votos nulos, que es cierto, se sale del contenido del 202, está en el 207, que habla de los votos nulos, pero lo regulan ahí porque existe la posibilidad, como lo dice el mismo artículo, que cuando se votan dos o más banderas, el voto puede ser nulo, y así lo dice la ley. Pero la excepción está al final, que no se anula el voto cuando esos votos pertenecen a la coalición. Entonces, ese artículo es el que establece la posibilidad de que haya votos de la coalición. En este caso, la ley le permite a los partidos políticos hacer coaliciones, si se los permite hacer, con banderas separadas o con símbolos únicos. Hasta ahora en las presidenciales hemos tenido la experiencia de símbolo único, lo que pasó en el 2014 con el movimiento de unidad, que fue símbolo único. Aquí no, aquí los partidos políticos, integrantes de la coalición, deciden hacerlo por banderas separadas. Sin duda, cada de ellos quieren mantener su nicho vivo, porque luego van a las de diputados y alcalden, entonces querrán mantener su nicho vivo y deciden hacerlo por banderas separadas. Esto da la posibilidad de que el votante vote por el partido político, o puede dar la posibilidad, porque lo dice el mismo 207, de que voten por la coalición. Votar por la coalición quiere decir que votan por dos o más banderas de los partidos que integran esa coalición. Y de acuerdo al artículo 207, en ese caso no será nulo el voto, sino que se contabilizará a favor de la coalición. Como coalición, según el esquema del acta. Se contabilizará a favor de la coalición, dice. ¿A dónde va a quedar regulado ese voto de la coalición? Ahora, el artículo continúa diciendo, es inciso, y que se va a distribuir al partido menos votado, que esa es una obligación de ley. Esta parte, uno entiende que está dada para tema de la deuda política. Sin embargo, el artículo 41 de la ley de partidos políticos también le da vigencia al pacto de coalición y entre las obligaciones que debe tener el pacto de coalición es la forma en que se van a distribuir los votos para la deuda política. Y en este caso, ya que lo menciona, magistrado Cardoza, ¿cómo quedó distribuida esta deuda política? Entiendo que en el pacto de coalición está... Lo señala el pacto de coalición. Dicen que los votos de coalición, dicen, o sea, parten de la idea que pueden haber votos de la coalición, se la van a repartir proporcionalmente, dicen. Entonces, si uno quiere ser más papita que papa, ser totalmente legalista, deberían de aparecer todos estos datos, que la ley los exige de alguna manera. Claro, algunos de esos son innecesarios, pero el legislador los mantiene ahí. Entonces, el tribunal tiene que verificar que se cumpla la ley y, por otro lado, tiene que verificar que no haya confusión en la mesa. Ahora, Carlos, ¿qué es lo que ocurre en la práctica en la mesa? ¿Qué es lo que hacen los miembros de mesa? Normalmente apartan, separan los puchos de votos, los grupos de votos. Estos son del Partido ARN, estos del Partido PDC, Partido PCN, los van a apartar. Estos son del Frente, estos son de Gana, estos son de Vamos. Y van a ver un grupo de votos que son de la coalición. Van a estar ahí. Los van a tener que contabilizar. Y contabilizarlos en una hoja aparte, que no tiene trazabilidad, que no tiene control, porque nosotros nos preocupamos porque se mueve el acta y tenemos todo un aparataje logístico para garantizar el acta, que se escriba a mano y que tenga copia química los partidos políticos y que el original nosotros lo cuidamos porque es el que se transmite. Entonces, cualquier dato que está fuera del acta, ni esté en la ley y tiene posibilidad de perderse en el camino. Entonces, por esa razón, que al final tomamos la decisión, lo discutimos y vamos a ver qué dice la Junta de Vigilancia también, que ahí están los partidos políticos representados. ¿Cuándo esperan tener reacciones de la Junta de Vigilancia, magistrada Medina, sobre esto? ¿Y cuándo ya se tiene una decisión final, totalmente, sobre la configuración o la conformación del acta de escrutinio? Esta semana tendría que remitir la Junta de Vigilancia y a sus observaciones al respecto. Y nosotros las tendríamos que ver el día miércoles. La próxima, este miércoles. Este miércoles se tendría ya la decisión. Perfecto. Ahora, hay otro asunto que quiero poner en discusión y cerramos este tema del acta y de la papeleta porque uno de los asuntos que se suele mencionar en este proceso de campaña electoral es que esperan que, por la práctica, como menciona el magistrado Cardoza, es que cuando es coalición se presenten en un solo símbolo y que consideran que lo más adecuado es un solo símbolo y no el tema de las distintas banderas por el tema de las opciones o las posibilidades de hacerlo. Pero eso es parte también de la estrategia política. No, pero la ley lo permite que puedan ir por banderas separadas. O sea, está claramente establecido en nuestra legislación. ¿Y qué es lo que sucede? Así fue el que firmaron el pacto de coalición. Nosotros así lo aprobamos. Entonces, ¿por qué? Porque nos basamos en el Código Electoral y en la ley de partidos políticos. O sea, no hay ningún problema al respecto. O sea, está claramente establecido así. Y el día miércoles, precisamente, el día miércoles en la mañana vamos a tener el sorteo de las posiciones de cómo van a llevar los emblemas en la posición de las banderas en la papeleta de votación. O sea, ahí van a estar los siete, o sea, serían siete partidos. O sea, para que vean cada posición que va a ocupar el partido político. Ok, de acuerdo. Ahora, otro de los aspectos que quiero incorporar es sobre la inscripción de las candidaturas. Y el tema de la transmisión de resultados también lo hablaremos en el último segmento. Pero ya que todas las inscripciones de las fórmulas están confirmadas, hay un asunto que siempre genera discusiones. Cómo el organismo colegiado, por ejemplo, documenta o sustenta, por ejemplo, los criterios de moralidad notoria e instrucción notoria, como parte de la documentación que se presenta al Tribunal Supremo Electoral y registra que las fórmulas o cada una de las personas, pues, tienen tanto moralidad notoria e instrucción notoria. Entonces, precisamente está establecido en nuestra Constitución de la República, en el Código Electoral, qué requisitos tiene que cumplir cada candidato y tal cual así lo han presentado cada candidato. O sea, en base a eso, nosotros hicimos un examen liminar y, es más, todavía nosotros nos vamos un poquito más allá, les pedimos una hoja de vida para que ellos nos hagan un breve extracto o narración de cómo ha ido perfilándose en su vida. Entonces, cabal, o sea, en base a eso, pues, también nosotros hemos inscrito a todos los candidatos. El día de ayer quedó en firme el Partido Político Vamos. ¿Por qué? Porque el día viernes lo inscribimos, pero faltaba, le damos 24 horas para que presenten algún recurso. Nadie presentó ningún recurso. Entonces, el día de ayer ya quedó inscrito, ya quedó firme la inscripción que nosotros habíamos hecho el día viernes. Entonces, así es que nos basamos. Si hay procesos abiertos, ya sea judiciales o tribunal de ética, corte de cuentas, nosotros en este momento no tenemos nada, absolutamente nada que ver al respecto. ¿Por qué? Porque a nosotros, precisamente, nos dan una solvencia, constancia o finiquito. Ahí lo presentaron cada candidato de cada partido político. Presentan toda su documentación al respecto. O sea, también, o sea, solvencia de la alcaldía municipal. Sí. Todo, o sea, eso nos da pie para que nosotros podamos realizar la inscripción a cada candidato. Antes de marcar. Si hay procesos de fiscalía, no hay condena. Entonces, mientras tanto, nosotros no podemos condenar, por decirlo así, a priori, a algún candidato. Antes de irme a la pausa, solo una consulta muy puntual, magistrada Medina. Entonces, en el caso de la constancia de la Corte de Cuentas de la República y este finiquito, ¿es solamente el documento como tal, el finiquito y la solvencia? ¿O se archiva o se adjunta información en el cual la Corte de Cuentas sustenta por qué establece este finiquito? Claramente, el Código Electoral dice que puede ser finiquito, constancia o solvencia. Cualquiera de las tres cosas, o sea, para nosotros tiene valor legal. Porque no dice que va a ser un extracto de que si tenía juicio pendiente o fue condenado o no. A nosotros lo que nos interesa, sí, expresamente lo que la ley dice, que es solvencia, constancia o finiquito. Y eso todos los candidatos lo han presentado. Ok, perfecto. Debe ser una pausa y me gustaría que sigamos ampliando este tema en minutos. Regresamos. Último bloque de esta primera parte de República. Seguimos platicando con Guadalupe Medina y Miguel Ángel Cardosa, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sobre la gestión del organismo colegiado y el trabajo de esta institución en función de las elecciones presidenciales. Entonces, había un aspecto que me gustaría que se pudiera aclarar para nuestra audiencia, magistrado Cardosa. Es, en este proceso de inscripción de las fórmulas, ya están confirmadas las cuatro fórmulas. Se solicita, respecto al caso de la Corte de Cuentas, puede ser tres tipos de documentos, como lo mencionaba la magistrada Medina. Puede ser una solvencia, puede ser una constancia o puede ser un finiquito. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres documentos y de las fórmulas? ¿Quiénes presentaron qué tipo de documento para que lo pueda conocer la audiencia? Lo que ocurre es, evidentemente, el legislador quiso abrir la posibilidad, ser bastante flexible en cuanto a los documentos de la Corte de Cuentas. Porque los que hemos administrado fondos públicos, podemos estar en diferentes situaciones en la Corte de Cuentas de la República. Por ejemplo, podemos estar en un proceso de auditoría, que es la primera parte que inicia con los auditores, que van a las instituciones, verifican en algunos casos lo que ocurre como una auditoría de seguimiento. En otros casos son auditorías especiales que se siguen. Y de las auditorías, de la lectura de los informes que uno tiene con los auditores, logra solventar esa situación. Y si no logra solventar, pasa a un juicio de cuentas. Es otra etapa, un juicio de cuentas, donde puede ser condenado o puede ser liberado de la situación del juicio de cuentas. Incluso puede haber recurso de apelación ante la Cámara Segunda, que son los magistrados de la Corte de Cuentas. Entonces, hay diferentes situaciones y por esa razón puede haber un finiquito, es cuando ha logrado superar toda la etapa y no tiene ninguna deuda pendiente después de la administración de fondos públicos. Lo cual, le conversaba hace un rato, eso es relativo, porque aún después de dar un finiquito, puede haber investigaciones posteriores, ya sea por denuncia ciudadana o por investigaciones, como ocurre en el caso de la Fiscalía General de la República, o providad. Entonces, puede darle a una investigación posterior. Pero ese es el finiquito. La constancia normalmente la dan es cuando está en juicio de cuentas, pero no ha sido condenado todavía. Y las solvencias, pues que ahorita, en este momento, usted no tiene ningún caso pendiente. Entonces, hay diferentes etapas. La Corte de Cuentas tiene su forma de manejar esa información. Y para el legislador, en la configuración legislativa, cualquiera de estos tres documentos permiten ser presentados al Tribunal Supremo Electoral para efectos de inscripción y el Tribunal está en obligación de recibirlo. Ahora, lo que hace el Tribunal cuando analiza una inscripción, primero verifica el cumplimiento de requisitos de constitucionalidad. La Constitución establece algunos requisitos, algunos de ellos son conceptos indeterminados, que hay que darles contenido, que eso lo hace el que va a aplicar, que en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, entendiendo qué significa instrucción notoria, qué significa moralidad notoria, que lo dice la Constitución. Y se asiste de elementos objetivos, que son los documentos que tiene en sus manos, para entender si se cumple con ese requisito que al final el Tribunal ha entendido de alguna manera y le ha dado contenido a ese concepto y ver si con esos documentos que son objetivos nos permite satisfacer ese requerimiento. Y además están los requisitos de ley, que tenemos que verificar que aparezcan los requisitos que establece el Código Electoral e incluso ahora la ley de partidos políticos, porque todos los candidatos son sujetos de unas internas y también los documentos de las internas tienen que estar agregados para que nosotros verifiquemos que ha habido un ejercicio de democracia interna y que se ha llevado a esos candidatos. Todo este instrumental de documentos, además de las inhabilitaciones y las prohibiciones que establece la Constitución, los tenemos que verificar. Se inscribe y se abre un espacio para que algún ciudadano o algún partido contendiente presente un recurso de nulidad de inscripción. ¿No se presentó alguno sobre eso? Se presentaron algunos, efectivamente. En el caso de Carlos Calleja se presentaron, de la fórmula de la coalición se presentaron. En el caso de Nayib Bukele se presentaron también. Lo revisamos y ninguno. Se declararon sin lugar, efectivamente. ¿Sobre qué eran esos recursos? En el caso de la coalición fue directamente en relación al candidato Carlos Callejas a la nacionalidad de sus padres, que ahí uno puede establecer en la Constitución que al candidato se le exige que sea salvadoreño por nacimiento, pero a los padres se le exigen que sea salvadoreño. Hay una diferencia sustancial en eso y efectivamente eso lo pudimos comprobar de que ese requisito se cumplía, a pesar de que venían argumentando que la nacionalidad del padre no era salvadoreña, pero habían documentos que nos comprobaban que sí, que era la nacionalidad salvadoreña. Por esa razón al final decidimos inscribirlo. En el caso de Nayib Bukele está la interpretación de la moralidad e instrucción notoria que el tribunal ya había hecho un ejercicio y había llegado a la conclusión que con los documentos que teníamos se podía comprobar. Como bien decía la magistrada Medina, aquí también nosotros aplicamos la presunción de inocencia que lo hemos venido haciendo desde otras elecciones, que si no ha sido condenado, como en el caso del delito, porque ahí sí habría un problema, si alguien fue condenado por delito no puede ser candidato. Pero en este momento nadie, ninguno de los candidatos ha sido condenado por ningún delito y por lo tanto es posible que los inscribamos. Solo cierro este punto, entonces para el caso de la Corte de Cuentas, ¿alguna de las fórmulas, alguno de los candidatos o candidatas tiene un proceso de investigación en la Corte de Cuentas? Me refiero, ¿habilitado o abierto en este momento? ¿O en función de las constancias que se presentaron es solamente se constata que no tiene ningún problema de momento con la Corte de Cuentas? ¿O dice a esta persona en particular, hay un archivo o un expediente de investigación sobre la marcha? No, lo que dice es que no hay condena en este momento. O sea, da a entender que puede ser que tenga algún proceso, pero que no ha terminado, no ha finiquitado todavía y por lo tanto no ha sido condenado. Ok, perfecto. Estoy casi finalizando la entrevista, pero me gustaría que nos volvamos a encontrar para hablar sobre el tema del proceso de transmisión de resultados. Pero un asunto acá es, ¿fue parte del organismo colegiado, magistrado, la deliberación, por ejemplo, en el caso de candidatos o candidatas que tengan vínculos o que tengan empresas? En específico, si estas personas se desvinculan de sus empresas o si en algún momento pudieron haber sido contratistas del Estado o en alguna medida a explotación de algunos recursos naturales. Es decir, ¿cómo quedan esos elementos en la figura empresarial de algunos de los candidatos a la presidencia de la República? Pues en este momento nosotros no podemos verificar si han sido contratistas ni nada así por el estilo. O sea, los que hemos inscrito, o sea, han llenado los requisitos tal cual los establece nuestra Constitución de la República, igual que el Código Electoral de Partidos Políticos, como bien lo dijo el magistrado Cardosa. Entonces, esa parte no... Ese criterio no fue considerado. Así es, no, no, no. Ok. Ahora, antes de finalizar, aprovecho esto. El proceso de transmisión de resultados, porque ¿cómo va el proceso de contratación y el mecanismo con el cual la empresa que se va a dedicar al tema del procesamiento o si una parte el tribunal va a asumir ya una responsabilidad? Y el tema de los simulacros, digamos, ¿cuándo tienen estimado hacer simulacros sobre este proceso para que la gente conozca la información de cuándo se van a hacer dichos simulacros y la claridad para evitar algún tipo de fallo o alguna circunstancia eventual? El Tribunal Supremo Electoral, desde julio del año 2017, tomó una decisión en cuanto a su proyección tecnológica para la transmisión de resultados. En aquella ocasión decidimos seguir adelante con la donación del gobierno de Corea de los escanes de las RTS que nos iban a servir para transmitir resultados y una adenda con un software de totalización que nos permitiera hacer la sumatoria correspondiente. Y decidimos que ese software iba a ser nuestro plan B para marzo del 2018 y que se iba a aprobar, se iba a poner a prueba ese mecanismo. Pero por la complejidad de los datos que se manejan en las de diputados y alcaldes, decidimos para el 2018 contratar una empresa que fuera responsable de la transmisión de resultados. Sin embargo, ya habíamos proyectado para el 2019 y íbamos a utilizar siempre la CRTS más el software de totalización que nos dejaba la donación del gobierno de Corea y que eso es que iba a servir para la presidencial y íbamos a contratar la empresa solamente para la elección de diputados. Así fue el pensamiento que tuvimos en aquella ocasión. A este momento lo que estamos es, primero, en el tema de los escáneres, los hemos revisado, los estamos recuperando, estamos pidiendo algunos repuestos para que estemos listos para poder utilizar esos escáneres el día de las elecciones. Ya hicimos algunas pruebas y esperamos también tener totalmente el manejo de los equipos ya por parte de nuestra gente. Y ya hay un grupo de personal nuestro trabajando en ese sentido. Hemos contratado más personas para dotar de más programadores a la unidad informática del tribunal para que se posesionen del software de totalización y que se pueda manejar el software de totalización. Claro, aquí hay mecanismos internos que es posible que contratemos algunas empresas en algunos servicios específicos. La red dedicada a internet la tenemos que contratar. La digitación anónima la tenemos que contratar. Y, probablemente, el tema de la publicidad, cómo levantamos esa divulgación de los datos, cómo levantamos esos datos al internet, es probable que tengamos que contratar una empresa si es que el software nos permite llegar hasta ese punto. Entonces, el tema es que lo hemos decidido asumir como Tribunal Supremo Electoral a este momento los pasos que estamos dando con tiempo bastante justo, pero vamos en el camino que podamos llegar allá en el mes de diciembre, empezar a hacer las pruebas y el simulacro que queda para la mitad del mes de enero, la quincena, la primera quincena, 15 días antes de las elecciones, hacer el simulacro. La lección aprendida es que los simulacros los tenemos que hacer al 100%, o sea, totalmente a nivel territorial. Eso significa que hay que escribir 9.500 y tantas actas simuladas para poder hacer el simulacro. Y solo eso es un aparataje logístico y mover los escáner a nivel nacional y estar preparado para probar que en toda parte de todo el país funcione el equipo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, magistrado Cardoza, magistrada Medina, ha sido un gusto. Y espero que nos volvamos a encontrar para ver más detalles sobre el tema del procesamiento de los datos, el tema de los simulacros y también cómo se va realizando el trabajo más territorial en esta gestión de la información y la divulgación de los datos que la gente va a estar a la expectativa cuando se den las elecciones. Muchas gracias por haberme acompañado. Estamos a la orden. Muy amable, gracias por haberme acompañado. Una pausa, continuamos con más entrevistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!